Hola, ¿qué tal amigos de Hola TV? Es un gusto saludarles en este segmento cultural. Estamos aquí en el archivo histórico donde se llevará a cabo la inauguración de una exposición fotográfica y quién mejor que la directora del archivo para platicarnos de ello. Por favor, Elizabeth, si eres tan amable. Muy buenos días, gracias, muy agradecida de que nos acompañen esta vez para la inauguración que vamos a tener en breve a cargo de la diputada Maritza Muñoz. Tenemos esta mañana dedicada e inicia este día la exposición fotográfica de Misiones que es un patrimonio histórico cultural reconocido por decreto por parte del INA como las edificaciones más antiguas que tenemos en un periodo que van de 1735 a 1888 que es la única patrimonio que está reconocido como un legado histórico universal que tenemos que proteger. Esta mañana tenemos una serie de 49 fotografías en blanco y negro de un investigador muy reconocido y que ha aportado mucha investigación como un ciudadano americano que es justamente Harry Crosby. Ustedes van a poder gozar fotografías del año de 1942, de 1947, de 1930 en una temporalidad de algunas edificaciones que ya no existen y que ellas están justamente desprotegidas y en algunos casos ya están desaparecidas. Esta mañana nos da mucho gusto el poder nosotros compartir con la ciudadanía la investigación, la divulgación, el acercamiento del archivo histórico hacia la sociedad. El archivo histórico es un repositorio que es un espejo de la sociedad, es un espacio de bienestar social donde la gente disfruta, nos acompaña y a la vez comparte esta investigación que tenemos el día de hoy. No sé si te gustaría agregar algo más al respecto, Elizabeth. Bien, pues únicamente comentarles que esta mañana va a acompañarnos la diputada Maritza Muñoz, quien es la presidenta de la Comisión de Transparencia. Ella nos hace el honor de acompañarnos para la inauguración porque consideramos que con la autorización la próxima semana que se va a subir a dictamen dentro del Congreso de la Nueva Ley de Archivos, ella viene a refrendar y fortalecer el trabajo que en el archivo histórico se hace como un ejemplo, como una muestra de lo que es el rendimiento de cuentas y la protección hacia la ciudadanía de esa consulta que puede hacer de los acervos durante todas las gestiones administrativas que en el devenir del Estado en el siglo XVIII, XIX y principios del XX ha tenido a bien el gobierno tener en sus acervos y una muestra muy clara del archivo que es justamente el poder proteger, el poder preservar, el poder acercar al ciudadano todo este rendimiento de cuentas y transparencia durante toda la vida que ha tenido el Estado en su gestión administrativa. Y una pregunta por último, ¿la exposición hasta cuándo culmina? ¿Hasta cuándo podría venir el público a verla? Sí, la vamos a tener tres meses, en el mes de diciembre, enero, febrero y quizás a principios del mes de marzo ya tengamos de nuevo otra nueva serie. Te agradecemos mucho, eres muy amable Elizabeth. Gracias amigos. Y bueno, con ustedes fue todo, nos despedimos. Su amiga Verónica Sánchez les recuerda que la cultura es la llave hacia la libertad. Gracias. 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 Agradecemos la presencia en esta mañana de la diputada Maritza Muñoz y de la profesora Adela, quien nos viene a acompañar esta mañana para hacer el corte simbólico. La profesora Adela es la coordinadora del enlace legislativo del gobierno del Estado de Baja California Sur y agradecemos mucho la presencia esta mañana. Muy buenos días y procederemos al corte del listón. Adelante, profesora. Antes de que nos des el paseo por la museografía, yo quiero aprovechar para poder entregarle a Elizabeth un reconocimiento. Próximamente, antes de que termine este primer periodo legislativo, nosotros tendremos a bien subir la ley de archivo, ley que conjuntamente sale con la ley de transparencia y la ley de protección de datos. En la participación de la ley de archivos, Elizabeth ha sido una persona fundamental para su colaboración, por su experiencia y todo lo que esto representa y con ello nos va a poder llevar a que Baja California Sur sea uno de los estados de lanza en emitir esta ley. Así que, de parte del gobierno del Estado, de parte del Congreso del Estado, darle nuestro reconocimiento a Elizabeth por medio de un diploma que le estamos otorgando por su valiosa participación. Muchas gracias, diputada. Muy agradecida. Bueno, la diputada con un empeño muy grande desde que inició esta decimocuarta legislatura por subir esta ley que es tan importante para el Estado. No la tenemos, como ya bien lo dijo ella, y ya digitalizar todos estos archivos que son históricos y que forman parte de nuestro Estado desde que se llegaron aquí los primeros pobladores. Entonces, para todos los subcalifornianos significa un gran avance y el empeño también que le ha puesto Elizabeth a esto es fundamental, felicitarla y decirle que solamente con personas como ella seguimos avanzando. Y una diputada activa que no deja de trabajar, pues estamos muy bien, ¿verdad? Felicitarlas a ambas porque sí lo merece. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias.